Profesional, invitamos al escenario a Carlos Alfonso Ceballos El placer y honor es tenerte como amigo, cuantos años recorridos Anoche fui testigo de una traición, vi a tu esposa como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca, lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos al sonar La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario, la muy descarada Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al sonar Abra un paso Ay mis ciegas Ella te engaña, no comprende el concepto de ese dama Amigo mío, no seas tonto, no hagas caso a sus palabras Te ha jugado una suciesa, no merece tu perdón Y despedimos a Carlos Alfonso Ceballos